Conocenme fresco, 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 conocenme fresco, fresco Y bueno, 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 hola, ¿cómo están gente? Espero que estén bastante fresquitos el día de hoy Si no, pues empecemos rápido con los jimesitos que les traigo preparado para el vídeo de esta ocasión Para que precisamente se pongan bien fresquitos Pues bueno, empecemos con esta primera noticia La cual es sobre que el día de ayer se subió al canal de Tommy11 Así es, el original, el oficial, el de los 10 millones Es precisamente como fue el recibimiento de este botón de diamante Que le dio YouTube por llegar a esta cifra de los 10 millones de suscriptores a Tommy11 Podemos ver ahí todo el trayecto que nos mostró precisamente el padre de Tommy11 Como la madre en algún momento inclusive llega a abrir este botón Se llega a emocionar y empieza a llorar O sea, Dios mío, es que esta parte fue súper fuerte, ¿ok? Yo cuando lo estaba viendo tuve que apartar la mirada un poquito Para que, bueno, precisamente no tener sentimientos de más Y que empezase a llover en mi cara, ¿verdad? El caso es que precisamente nos mostraron como fue este unboxing De precisamente el botón de diamante Y pues bueno, básicamente agradecieron nuevamente los padres de Tommy A todos los seguidores que hicieron posible este sueño de Tommy11 Que pues bueno, tristemente ya no está con nosotros Porque sabemos lo que ocurrió, ¿no? Pero bueno, es lo que hay en cuestión respecto a este tema Ahora, pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre Kimberly Luisa Y básicamente respondiendo de cierta manera A lo que dijo Kaeli de ella De que básicamente Kaeli había contactado a Kimberly Para felicitarla por su bebé Y que de igual forma en algún momento ¿Se acuerdan que en algún momento la propia Kaeli Mencionó a Kimberly Luisa para que colaborasen de nuevo? Pues bueno, básicamente Kimberly ha respondido a esta situación Poniendo el siguiente tuit que dice Me encantaría colaborar con más personas Y aunque gracias a Dios tengo la oportunidad de hacerlo Me cuesta mucho confiar en las personas Por como algunos me han jugado Y sí, es que realmente si nos ponemos a pensar Realmente en la situación en la cual ya se encuentran Todas estas personas súper famosas de internet O en sí del mundo artístico en general Que son famosos en cuestión No importa si se dedican a ser cantantes A ser influencers O a ser lo que sea El caso es que si son muy conocidos Evidentemente llegan a tener ciertos problemas De confianza con otras personas O inclusive en el día a día de nosotros Sin que seamos nadie Llegamos a tener de igual forma este tipo de problemas Porque a pesar de que no seamos conocidos No seamos famosos y demás Pues las personas siempre se intentan aprovechar Y ese es un verdadero conflicto Y ahora imagínense lo que uno vive de normal Multiplicado por mil con esta gente famosa Entonces pues es entendible realmente Lo que comenta la propia Kimberly Loaiza Ya que sinceramente es algo que nos llega a pasar a todos Y aún más a estas personas que son muy conocidas Y que al final de cuentas pueden traer algo Que precisamente pueda beneficiar a otras personas Que simplemente se quieran aprovechar Pero bueno, es lo que hay en cuestión respecto a este tema Ahora pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre este video que subió en Outerplay El cual se titula He ganado Dalas no acepta y se convierte en lo que juró destruir Básicamente en este video de Outerplay Lo que dice es que efectivamente Dalas no aceptó el debate Supuestamente porque el mismo Dalas había dicho Que no tenía la condena de 8 Por lo cual eso era imposible Por lo que precisamente Dalas respondió a este video de Outerplay Subiendo este el cual se dice Outerplay huye al pueblo y rechaza el debate En donde básicamente lo que dice Dalas aquí Es que como es posible que Dalas esté huyendo del debate Si literalmente le pidió a Outerplay que no pusiera ninguna condición A posterior de esto pone la condición de que muestre una sentencia La cual vuelve a mencionar Dalas Esto no es posible Ya que básicamente a un 8 no ha sido condenado por esto Pero que las pruebas que él tiene Las pueden mostrar a Outerplay Y esas pruebas que igualmente tiene sobre 8 Pueden llevar directamente a 8 a la cárcel Pero el caso es que sigue pidiendo un debate El propio Dalas inclusive llegó a pedir un debate Con algún seguidor o algún hater del propio Dalas Para que argumenten precisamente lo que tienen En contra de lo que ha dicho el mismo Dalas Así que básicamente esto se tiene que resolver Si o si en debate no tiene ningún sentido El hecho de poner una condición Y al final de cuentas como lo dijo el propio Dalas Si se quiere sacar algo ya sea lo de los strikes Ya sea lo de las pruebas que tiene Dalas de 8 Pues que precisamente esto se refute en directo Digo yo ¿no? O sea no sé Pero bueno es lo que hay en cuestión respecto a este tema Ahora pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre DJ Mario Y es que básicamente el propio DJ Mario Nos compartió en su canal secundario No es el original O bueno el principal por lo menos De DJ Mario con las de 7 millones de suscriptores Este pues bueno En su canal secundario Precisamente hizo esta transmisión El cual dice YouTube ha baneado mi canal principal Y lo que nos comenta aquí Es que desde hace unos días atrás Que precisamente tenía problemas con YouTube Esto a raíz de que había recibido Unas reclamaciones de copyright Me imagino que ya directamente un strike Por videos viejos De hace años literalmente Lo empezaron a reclamar Una empresa en concreto Pero menciona DJ Mario Que se pudo contactar con esta empresa Sin embargo pues le quitaron efectivamente La reclamación que tenía por copyright Y ahora pues si podía hacer directos El problema es que justamente días después Le volvieron a poner otro strike Lo cual esto impide Básicamente que pueda hacer directos Y me parece que en esta ocasión En esta segunda reclamación Que le hicieron por otra empresa aparte Le reclamaron más videos Y creo que tiene dos strikes Y es por eso que precisamente No puede subir videos Lo cual DJ Mario menciona Que ya se contactó con esa empresa Pero que como al final de cuentas Esto pasó en fin de semana Aún no ha tenido respuesta Tampoco YouTube ha respondido Por lo que precisamente Tiene que esperar A este inicio de semana A que le den noticias Sobre su canal Y que le lleguen a quitar Esas reclamaciones Lo cual estoy seguro Que va a ocurrir Si va a pasar Le van a quitar las reclamaciones Sin ningún problema Pero pues bueno Es básicamente como estaba funcionando YouTube en la actualidad Esto pasa cada cierto tiempo Saben O sea como que de repente Las empresas llegan a reclamar Contenido audiovisual Que antes no tenía copyright Pero ahora Ya sea porque adquirieron Precisamente ese contenido O porque directamente Se quieren aprovechar Sacándote dinero Pues llegan a poner Este tipo de copyright Lo cual es verdaderamente Insufrible Porque te están afectando En tu trabajo En este caso DJ Mario Pues como tiene dos canales No le afecta tanto Pero si nada más Subiera ese uno Literalmente le estarían quitando La fuente de ingresos Por videos De hace años Los cuales en un inicio No tenía copyright Y creo que en estos casos Lo que se tendría que hacer YouTube Sería avisar Oye Te van a poner un strike Tienes 24 horas Para borrar el contenido Si no te vamos a meter un strike Y ya se borra ¿No creen? O sea Creo que esto estaría Estupendo para estos casos Pero bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Ahora Pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre Marbella Vice Y es que resulta ser Y aparentemente Toda indicios A que va a regresar Marbella Vice En los siguientes meses Si así es Esto pues como lo sabemos Pues gracias a unas señales Que precisamente nos anunció Marbella Vice El día de hoy Este servidor de GTA Roleplay Que básicamente Tuvo a muchos emocionados Y también tuvo mucho hate Hay que decirlo Sinceramente Este servidor de GTA Roleplay En donde estuvieron Muchísimos streamers Roleando Que la verdad Era bastante entretenido Muy muy entretenido El problema venía Cuando ya empezaban Las toxicidades Y las cancelaciones De hecho La propia Cristinini Ha hablado de esto Recientemente Diciendo que Realmente para que Exista una Marbella Vice 2 Todavía tiene que haber Tiempo más de espera Ya que al final de cuentas Pues todo lo que se vivió ahí Tanto dentro como afuera Era demasiado tóxico Por lo que evidentemente Se tiene que dar Un periodo más largo de tiempo Para que se pueda realizar Nuevamente este servidor Es lo que la propia Cristinini Nos dijo Sobre este tema Pero aparentemente Marbella Vice 2 Está próximo a ser Y existir Básicamente porque Nuevamente la cuenta De Marbella Nos pone Hola Buenas Todo bien por aquí Y después nos pone Nos vemos pronto Y esta imagen Precisamente De un pequeño fragmento De una imagen De aparentemente GTA Como es evidente Y obvio Con un arma Sosteniendolo en la mano No sabemos que personaje sea Pero bueno El caso es que De igual forma Ponen este siguiente tweet El cual dice Estamos buscando voluntarios Que quieran echar una mano En el servidor de Marbella Y otros Para soporte Moderación Y staff Para ello Hemos creado un formulario Gracias a todos Y efectivamente Nos dejan el link Para este formulario Lo cual Pues a ver Aquí evidentemente Ya se está buscando Gente para apoyar En este servidor Y que pueda quedar En un tiempo Posiblemente Veamos un Marbella Vice 2 En unos 2 o 3 meses Aproximadamente Yo le calculo Porque evidentemente Todavía tienen que trabajar En el servidor Tienen que quedar de acuerdo Tienen que ir buscando A los streamers Entonces todavía queda tiempo Pero pues ya se está haciendo Precisamente desde ahorita El anuncio De que Marbella Vice 2 Va a existir Y esta es la prueba Contundente Pero bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Ahora pasando a esta siguiente Y última noticia La cual es sobre Rubius Y ya les había platicado Hace unos días atrás De que el mismo Rubius Tenía pensado Y les mostré el clip De como este mismo Hablaba con sus propias palabras De que una vez Que se terminen Sus 10 vidas Va a salirse Completamente Del servidor De Tortillaland Esto porque según él Es la mejor opción Y le parece Bastante entretenido Y lo divertido Precisamente De este servidor Lo cual en lo personal Yo también lo veo De esa manera Pero ojo El Rubius jamás ha dicho Que se quiere ir del servidor Simplemente Precisamente Tuvo este reto Como algo divertido Para él Para pasarla Sin ningún compromiso Sus vidas ya están A punto de acabar Y muchas personas Han empezado a decir Que el propio Rubius Es el que se quiere ir De igual forma De este servidor Lo cual Esto no es cierto Pero bueno De igual forma El mismo AuronPlay Habló sobre esta situación De su salida Del propio Rubius Cuando termine Todas sus vidas Viste que le quedan Dos vidas a Rubius Si lo vi Pero bueno Ese era el trato El trato de Rubius Era que cuando se le acaben Las vidas se va Pero es que eso No debería ser sorpresa Para nadie Claro O sea Rubius entró Con esa condición De que entraba Con vidas limitadas Y que cuando se le acabaran Se iba Es que no O sea No es una sorpresa Para mí Yo ya lo sabía Bueno y creo que Lo sabíamos todos Pasa que hay gente Que como siempre vive Vive en Narnia Y no se entera de nada Pero si si Rubius lo dijo el primer día Pasa que hubo gente Que a lo mejor No se lo creyó O algo así Pero el trato era ese El entra Con 10 vidas Y cuando se le acaben Pues se va Ves que no hay más Es así Mira que lo dijo el Desde el primer día Pero claro La gente luego No dios mío Coño Pero si lo dijo Si es que lo dijo el primer día Mamá huevazo Y como les comenté Varias personas están diciendo Que el propio Rubius Es el que se quiere ir Del servidor Que bueno es saber Que pedí Y exigí Un totem Para nunca llegar a usarlo Todo un genio Esto porque de igual forma El propio Rubius Tiene un totem El cual lo que hace Este artefacto O este muñequito Es que justamente Antes de que llegues A morir en el juego Te lo pones en el inventario En una parte en concreto Y esto hace que precisamente No mueras No te regenera más vidas Ni nada Simplemente lo único que hace Es que cuando estés A punto de morir Este totem Te evita esta tragedia ¿No? Y es lo que se está comentando aquí Yo digo que ya se quiere ir Confirmamos que Rubius Se quiere ir de Tortillaland Si por eso se tiró solo Y tiró a Juan también Para que no lo reviviera Bueno aquí Bueno 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 Aquí una suposición Ya completamente sacada Yo pensé que iba a perder Otra por Subshalalada Yo creo que se quiere ir de Tortilla Ya se quiere ir de Tortilla Ya me imagino Le da Stonks Estar ahí Pero le da palo A la vez Así ya tiene una categoría En la cual La gente le diga ZZZZ O 8 horas de Tortillaland Además De unas muertes Un poco forzadas Por su parte Mientras que la variedad Le hace de rato a rato Buen plan Ojalá pierdas todos Para que De una vez te salgas De esta serie Que ya es ZZZZ Y bueno aquí otro tipo De comentarios que dice Pero dejen de armar teorías locas Si la verdad es que Mientras Los números sigan altos Rubius no se irá de Tortillaland Mentira Es mentira Claro que se va a quedar Pero no quiere arruinar El rol de R Lo quiero Pero yo lo reconozco Jaja Cosa que es mentira Básicamente Rubius Ya ha dicho claramente Que si se va a ir de Tortillaland Cuando terminen sus 10 vidas Pero bueno Ya veremos que pasa También por último El propio Rubius Nos anunció El día de hoy Que ha grabado O bueno el día de ayer Grabó el especial De los 10 años De su canal de YouTube No sabemos que sea Ya estaremos al pendiente Precisamente De ese video que vaya a subir Pero mencionó Que estaba precisamente Llorando un poco Por esta situación Así que Ya veremos De que trata Este video Del propio Rubius Pero bueno Ustedes que piensan de esto Ya saben que lo pueden dejar En los comentarios Para saber su opinión De ustedes Ya que ustedes Tengan la opinión importante De todos estos temas Sin más que decir Yo les tengo Hasta el próximo video Gracias por ver este mismo Adiós ¡Suscríbete!